... Cielos con pocas nubes e intervalos durante la tarde de hoy... ...habrá vientos variables... ...las temperaturas suben y se mantendrán por encima de los 19 grados. Mañana encontramos rachas muy fuertes de viento en zonas altas y en el oeste de la meseta... ...además habrá lluvias localmente fuertes y persistentes en el oeste y suroeste. Las nubes predominarán en el mapa y las temperaturas máximas oscilarán entre los 21 y los 27 grados. Empezamos por León, donde el cielo estará cubierto y en la segunda mitad del día predominarán las precipitaciones. Serán localmente fuertes y persistentes en las zonas de montaña. Muy atentos al viento porque habrá fuertes rachas del sur y suroeste y habrá aviso amarillo por la tarde. Se elevarán las temperaturas mínimas y las máximas apenas cambiarán. También hay aviso amarillo por viento en la cordillera Cantábrica de Palencia. En la provincia predominarán las nubes altas que continuarán en evolución. Lloverá en la segunda mitad del día. Veremos una subida en los termómetros que sobre todo se notará en el sur, donde se alcanzarán los 26 grados. En Burgos también veremos nubes y precipitaciones al final de la jornada en la mitad oeste, aunque no se descartan en el resto. Habrá vientos del sur y suroeste que arreciarán por la tarde con rachas muy fuertes en las zonas altas. La jornada será algo más calurosa y las máximas no bajarán de los 20 grados. Nos vamos hasta Soria, donde los cielos serán poco nubosos o con intervalos de nubes altas que tenderán a ser más espesas a últimas horas de la tarde. No se descartan algunas precipitaciones en la sierra. No nos olvidamos del viento, ya que vendrá con bastante potencia del sur y suroeste y veremos una subida en los termómetros. Tiempo más nuboso en Segovia, sobre todo en el noroeste. Allí podrá llover a última hora del día. Continúa esa subida en las temperaturas que alcanzarán 24 grados en Cuellar. Mucha diversidad en las mínimas que bajarán hasta los 3 grados en esa localidad, pero no bajarán de los 12 en la capital. Prestamos mucha atención al viento en Ávila que soplará de forma muy potente desde el sur y suroeste. Cielos con intervalos de nubes que irán evolucionando y cubriendo aún más al sol. Se espera lluvia en la mitad oeste durante la segunda parte del día. El mercurio sigue subiendo y alcanza valores de 26 grados en Sotillo de la Adrada y Madrigal de las Altas Torres. Atención al viento también en la zona de La Meseta, Sistema Central y Sur de Salamanca. Allí las rachas serán muy fuertes. La lluvia tampoco perdona, sobre todo por la tarde. Suben las mínimas y las máximas apenas sufrirán cambios o descenderán ligeramente. Nos vamos hasta Zamora, donde el viento también será muy fuerte y hará que la sensación térmica sea aún más fría. Soplará con mucha potencia en Sanabria y en La Meseta. Por lo demás, tiempo desapacible, ya lo ven, con lluvias en toda la provincia que serán localmente fuertes y persistentes también en Sanabria. Aumentarán las mínimas y las máximas continuarán sin cambios o bajarán un poco. En Valladolid, tiempo nuboso, acompañado de precipitaciones en la segunda mitad del día que podrán ser persistentes. Suben las temperaturas y se llegará hasta los 27 grados de máxima en la capital y no se bajará de los 24 en el resto. El martes, ya lo ven, cambia por completo la situación. Habrá aviso amarillo por viento en toda la comunidad, menos en Valladolid, y aviso amarillo también por lluvia en Ávila, Salamanca y Zamora. Como decíamos, chubascos en toda la comunidad que podrán ir acompañados de tormenta de forma ocasional. El miércoles los cielos serán nubosos o cubiertos, aunque en menor medida que el día anterior habrá lluvias y tormentas ocasionales que podrán ser persistentes en la vertiente sur del sistema central de Salamanca y Ávila. El jueves, escenario similar con cielos nubosos y chubascos en toda la comunidad. Un frente asociado a una borrasca atlántica que viene desde el suroeste de Irlanda afectará al oeste y noroeste peninsular. Se espera un aumento de la nubosidad en la mitad oeste de la península y precipitaciones fuertes en el noroeste peninsular. El sol predominará en la mitad este de la península. Les recordamos que pueden seguir enviándonos sus fotografías a eltiempo.rtvcil.es y a nuestra cuenta de Twitter, arrobaTiempoCiltv. Les dejamos con las elegidas de esta semana. El sol predominará en la mitad este de la península. El sol predominará en la mitad este de la península. El sol predominará en la mitad este de la península. Si les preguntásemos cuál es el producto más representativo de Castilla y León, ¿cuál elegirían? No sé si todos, pero seguro que muchos de ustedes han pensado en el vino. España es, con Francia e Italia, el país con mayor producción de vino y extensión de viñedos. Y, por supuesto, es parte de nuestra cultura. Nuestra comunidad es un buen ejemplo, con 10 denominaciones de origen, entre las que destacan Rivera, Toro o Rueda. Muy pocos son ya los negacionistas en este sector que han visto como en las últimas cuatro décadas las temperaturas han subido un grado, la vendimia se ha adelantado alrededor de unos 20 días y el vino ha aumentado su gradación alcohólica 2 o 3 grados. Cada vez vemos más viñas con sistemas de regadío por goteo o por pulverización, semicubiertas con mallas o con paneles solares que además proporcionan energía limpia, con hierba en el terreno para conservar la humedad, con otra orientación o tipo de poda para tener menos exposición solar o incluso en terrenos algo más altos. Se calcula que cada 100 metros se baja un grado. Un claro ejemplo es la denominación de origen de El Bierzo, una zona más alta y más fría. Ante unas nuevas condiciones climáticas, adaptación.